Seguimos mi gente con nuestra transmisión especial de este Bullet original y barato y recuerde que ahora va nuestra sesión super interesante a cargo de nuestra compañera Sandra Santiago vamos a ver que ella nos trae acerca de los merengues navideños, adelante Sandra Hola, hola señores, aquí seguimos desde Bullet, la tienda que usted tiene que venir a comprar su pinta navideña aquí tenemos unos super especiales de tenis, cachucha, ya ustedes saben, no pueden quedarse ahí tranquilito en su casa vengan a aprovechar todo lo que está pasando aquí en Bule, esto está abarrotado de personas así que no se queden y vengan a comprar sus cosas para que pasen unas navidades bien vestidos señores, ya llegó la navidad y aquí en Bule estamos en eso, en navidad ustedes creen que la navidad solamente es reunirse con la familia, comer una buena cena, pues no en navidad también tenemos que tener una música buena y ustedes saben que eso ya de reguetón y toda esa música, la balada para navidad eso como que no pega, en navidad lo que pega es un buen merenguito y ustedes saben que nuestro merengue lo llevamos en la sangre y ustedes saben también que el merengue fue declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad o sea que nuestro merengue es inmortal señores, pero que pasa con los merengues navideños una navidad sin merengue navideño, no, 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 eso no está eso es lo que nos da ese gustico, ese sabor navideño incluso hay un programa que tiene todas las merengues navideñas que nosotros nos gustaría escuchar así que yo le he preparado unos cuantos videitos riquísimos para que ustedes lo bailen ahora en navidad ustedes saben que uno de los grupos más populares en navidad un grupo que ya se desintegró es el conjunto quisqueya pero cada vez que viene la navidad esta gente se une para darnos rico sabor así que el conjunto quisqueya siempre nos trae la trulla navideña también Toño Rosario, también Feliz de Rosario y muchísimos artistas más nos gozan, nos tratan de gozar y disfrutar en estas navidades aquí le tengo esto que Dimonchi me ha preparado así que disfruten todos estos merenguitos mientras tanto yo voy a buscar a Santa para bailar aquí un merenguito en Bule continuamos con la programación de Gente Ready, tan ready como tú aquí, aquí, en Bule traigo una tuya para que te levante traigo una tuya para que te levante la tuya está caliente, la tuya está que ande llegamos a la casa, vamos a cantar llegamos a la casa, vamos a cantar no yo cuente hasta tres, todo el mundo diga que uno, dos, tres, cuando abre la puerta ya uno, dos, tres, cuando abre la puerta ya yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento negrita y bien sabroso que llegó noche buena y hay que celebrar olvide sus penas mi hermano y venga a bailar yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento negrita y bien sabroso que te pasa viejo baño que te pasa que ya tienes tu paleta preparada dime si es que te han botado de la casa porque esta viejo porque no sirve para nada las cosas viejas como tu las botas mas si saben que otro llegará pero no flores y echate un trago que yo te recordaré por los ratos que te felicito